Bueno, muchas gracias primero que todo. Nada, la verdad que fue una experiencia muy linda. Se vivió con mucha felicidad por cómo terminó. Pero, nada, fue una preparación dura, un año largo. Y terminarlo así, con la medalla de ahora, fue tremendo. Bueno, Germán, quizá para los pomos que saben fue una especie de revancha, de desquite. Poder ganarle a Canadá, que los habían vencido en 2011 y en 2015, en Guadalajara y en Toronto, en partidos increíbles. Perdidos ahí nomás por dos y tres puntos. ¿Fue una especie de desquite eso? Digo, ¿se pudieron tomar revancha? Sí, sí, como decís vos, a los que nos tocó estar en Toronto, teníamos esa espina todavía un poco clavada. Por suerte, nada, el deporte siempre te da revancha, como decís vos. El Panamericano fue muy parecido porque la zona fue igual. Jugamos en la zona y después la final de vuelta con Canadá. Así que, nada, como decía el Auti, la verdad muy contento por haber podido ganar la medalla y también haber podido hacer una gran final contra Canadá. No, la verdad que estuvo muy lindo. Me avisó sobre la hora Rodri de ir a participar al merendero, compartir una merienda con los chicos y nada, mostrarle un poco la medalla, contarle un poco de cómo fue los Panamericanos y cómo se juega el Rugby Seven porque no sabían mucho. Nada, compartimos un lindo momento. Los chicos sacaron fotos, tocaron la medalla y nada, hubo un par de emociones de gente grande que estaba ahí, pero nada, ni bien recibí el mensaje de Rodri, le dije que sí al instante y al otro día me llegué al comedor y estuvo muy bueno. La verdad que en mi familia juegan todo al rugby y de chiquito nos inculcaron el respeto y la disciplina con el rival o con tus compañeros. Así que nada, a medida que fui creciendo esos valores, ese respeto y esa disciplina la verdad que en la vida cotidiana se notan y mucho y ayudan bastante. Sí, el Audi tan chivo como es, juega en primera en el Atleti, nace desde el 2015, 2016 ya tiene bastante experiencia y la forma de entregar que tiene y el sacrificio que le pone dentro de la cancha, es lo que hace falta para afrontar un juego olímpico. Con Hertz también jugamos los Juegos de Río y sabemos lo que significa prepararlo, pero no, es un año diferente a todo el resto de los años que jugamos Seven. Es un año donde se vive mucho, donde tiene mucha más difusión y entran otras cosas en juego y nada, están las Olimpiadas como objetivo final, donde está toda la cabeza puesta ahí. En el circuito que jugamos nosotros, a cada lugar donde vamos, siempre hay una persona que es el enlace que se le dice, que muchas veces es el mismo todos los años y prácticamente es parte del equipo, es amigo, sabemos que cada vez es difícil llegar a esos lugares, pero si se vamos a ir alguna vez en nuestras vidas nos van a esperar con un abrazo y nada, de chiquito te inculcan que no es necesario ganar, sino es jugar, compartir, dejar todo en la cancha, respetando al rival, metiéndole los golpes que le tenía que meter, pero siempre leales y después de la cancha compartir un momento, una comida o alguna gaseosa y eso se va inculcando desde chiquito y ya de grande, cada vez que juegan los clubes acá en Córdoba nos quedamos después de los partidos compartiendo un asadito con los chicos de otros clubes, amigos para donde vaya, tenemos amigos que son los que rescató el rugby. Como para agregarle, yo creo que todos esos valores son aplicables a todo en la vida, nosotros entrenamos mucho y por ahí cuesta, es un sacrificio, es un esfuerzo que después tiene su recompensa, que puede ser jugar y creo que es así en todos los ámbitos de la vida, en el estudio por ahí cuesta estudiar, pero después cuando aprobamos un examen tenés una satisfacción muy buena, en el trabajo igual, por ahí tenés que hacer un esfuerzo grande para trabajar, levantársela mañana, por ahí cuesta, pero cuando por ahí ves los frutos del trabajo que hiciste, creo que es gratificante, entonces un poco lo que rescato y un poco lo que me enseñó el rugby es eso, a esforzarme, a sacrificarme, siempre con humildad, que los objetivos llegan, se logran, como te digo, no es fácil, pero se logra y yo lo llamo por ahí un estilo de vida que se puede aplicar en todos, entonces creo que eso es lo que me deja el deporte y el rugby principalmente. Hola, bueno, primero que nada muchas gracias, y este logro en lo personal es muy importante para mí, ya que me tocó estar en los dos juegos anteriores, si bien en el 2011 no participé por una lesión en los últimos días previos al torneo, pero fui parte del proceso y bueno, de esa derrota con Canadá y en el 2015 de nuevo, y parecía que no se nos daba, a pesar de hacer muchas cosas bien durante el año y durante los torneos, siempre estábamos cerca, después en Río también un golpe duro de no poder pasar esos cuartos de final, donde también fuimos un gran equipo y bueno, de golpe poder llegar a colgar una medalla de un juego panamericano, que no es una cosa menor, es como una satisfacción muy grande y sacarnos un poco todas las espinas de todo lo que estuvimos cerca y lograr grandes objetivos. Bueno, soñabas con estar en Río, estuviste en Río, si vine a Tokio, ¿tu anhelo es estar en un juego olímpico más? Sí, la verdad que sí. Siempre lo pongo en duda porque sé que estoy grande, que siempre es momento de renovar y todo, pero bueno, se acercan los objetivos y van así como pasó un mundial el año pasado, pasaron estos juegos ahora y cada vez que se acerca ese objetivo próximo, como que siento que renuevo las energías y digo bueno, voy a tratar de hacer el esfuerzo, no tratar, voy a hacer el esfuerzo para tratar de estar, así que bueno, estamos empezando a prepararnos, tomamos un descansito y a prepararnos para lo que va a ser la pretemporada y todo el año que va a definir los 12 que van a ir a Tokio y voy a tratar de dar pelea, yo siempre digo que lo principal es disfrutar, disfrutar de lo que vamos haciendo, sea jugar el rugby o lo que elijas hacer de tu vida y bueno, particularmente para los jugadores de rugby que disfruten de ir a entrenar, que lo hagan con dedicación, que disfruten de los amigos que como bien dijeron los chicos, es un deporte donde se prioriza antes que los resultados, las relaciones, el compromiso, la humildad, me parece que sepan tomar todo eso que les da el deporte y volcarlo tanto adentro como afuera de la cancha y no van más allá del lugar que ocupen el día de mañana si llegan a la primera división de sus clubes o a un seleccionado o simplemente dejan de jugar a los 18, 20 años como muchas veces pasa, todo eso se lo van a llevar para el resto de su vida y me parece que es lo más importante que tiene no solo nuestro deporte sino cualquier deporte que uno quiera practicar.